Hoy vamos a estar probando un setting spray que anda muy muy viral y lo vamos a poner a prueba y esto lo tengo que agradecer a mi amiga Mai, así que si tú andas buscando productos de alta gama no dudes en contactarla, te voy a estar dejando linkeado el nombre de ella para que la puedas contactar y puedas adquirir cualquiera de estos productitos que están a un precio super accesible con ellas con ella perdón, así que bueno vamos a sellar este maquillaje y vamos a estar usando este productito que está aquí, que es el producto de One Size, que es el producto que anda muy viral, que dice que es waterproof o sea sé que nos va a convertir el maquillaje waterproof, yo no hice ninguna otra preparación extra de maquillaje ni nada pero vamos a sellar todo esto con esto y así ya queda sellado nuestro maquillaje y ahora vamos a pasar a la prueba de fuego y ya aquí con la prueba de fuego traigo ya lo que es el rostro bien selladito con el producto del Serene Spray de One Size y ahora aquí traigo una botellita con pura agua que voy a estar rociando en el rostro y vamos a ver que tanto esto perdura wow pueden ver lo que yo veo veo las gotas de agua no veo que chorree el maquillaje solamente veo gotas de agua muy muy claritas mmm interesante vamos a poner un papelito para que absorba el agua traemos el rostro bien mojado ahora con papel en mano y con nuestro espejito para ver que tanto esto perdura vamos a secar y vamos a ver esto se va a volver muy favorito mío chicas wow wow sin tener que hacer tantos pasos en el maquillaje para convertirlo en blindado este es un super producto super recomendado gracias amiga gracias por este regalito en el maquillaje nos vemos aquí